Acabo de ver enrollar el rabo en el muelle. Sí, 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 está en el tornillo sin fin, sí, está comprando enrollar. Lo habrán enganchado a los pelos y a los girar. ¿Pero eso gira solo o...? No, solo tiene un mecanismo. No, es más de un mecanismo que para reclinar el sillón.